Con la entrega de ropa en buen estado y jornada de aseo, la Policía Nacional realizó una actividad social con los habitantes de calle del Cristo Petrolero. Interviniendo a todo este personal de habitantes de la calle, se les está colaborando en temas de aseo, desde luego, de presentación, se les están brindando algunos artículos que algunas personas muy amablemente donaron. Así mismo se está evaluando la recuperación también de este lugar, con la ayuda de bomberos, de la misma policía y otras instituciones y personas que se quieran añadir. Gestores de participación ciudadana de la policía se vincularon a la jornada. Encontramos que hay algunas personas que están acá en esta ciudad precisamente huyendo o retirándose de otros lugares por situaciones personales que de alguna forma tienen solución. Por eso, en este caso, bajo la voluntad de ellos, se les adelantó una gestión con una empresa privada, la cual va a apoyar el desplazamiento de ellos. Con la ayuda de otras instituciones, se busca recuperar turísticamente este emblemático malecón que, por cuenta de la indigencia, impide el disfrute de propios y visitantes. Ya pues estamos tratando desde la Policía Nacional, así como se ha hecho con algunos parques en la ciudad, desde luego, rescatar este lugar que es un ícono de la ciudad. También estamos trabajando, mirando temas pertinentes a la oferta institucional. Hay algunos conocimientos también de la Policía Ambiental que se buscan materializar acá. Empresas privadas se han vinculado con la actividad, ya que algunas han manifestado su apoyo para el traslado de estas personas a sus lugares de origen para su rehabilitación y estar más cerca de sus familiares. Según el censo que realizó la Policía en esta zona de la Comuna 1, 27 habitantes de calle están asentados en el Cristo Petrolero.